Indú, en función, con diga y vampiro, con diga y vampiro, pa' que te muevas mami Mueve, mueve, mueve esas caderas, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas, mueve, mueve Mueve tu cinturita Mueve a tu cinturita, güerita, y muévela sin parar Y que todo el mundo te abra la pista para que te vean aquí nada más Y de la mirada muy coquetón, aunque no te le puedes negar Que si ella te agarre de las manos te ha llevado fácilmente a bailar Se mueve, ella muy sexy, muy sexy, se mueve ella Lo que la gente no sabe es que la güerita se puso arrecha Se mueve, ella muy sexy, muy sexy, se mueve ella Lo que la gente no sabe es que ya se le prendió la mecha Mueve, mueve, mueve esas caderas, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita menea de aquí para allá Te mueves con sabrosura que me derrita a la hora de bailar Me prende tu movimiento, me eriza tu mirar Eres una chica sexy, eso no lo puedes negar Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella en el centro de la pista, mi cachoto y muy sensual Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella cuando se prende la mecha nadie la puede parar Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve, mueve tu cinturita Mueve tu cinturita, muerita y muévela sin parar Que todo el mundo te abra la pista para que te vean a ti nada más Tiene la mirada muy coqueta, no que no te le puedes negar Si ella te agarra de las manos, te lleva fácilmente a bailar Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella lo que la gente no sabe que la güerita está por su arrecha Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella lo que la gente no sabe que ella se le prendió la mecha Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve tu cinturita Mueve, 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 mue Gracias.